Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Aguilar Roja, presentamos los deportes en 90 minutos. Buena noticia, Fernando Gaviria ganó la segunda etapa de la vuelta a Burgos y atención que el presidente autorizó a gobernadores y alcaldes a conseguir platica para el deporte. La nueva ley faculta las asambleas y consejos para crear una tasa de hasta 2.5% para los contratos con personas naturales y jurídicas. Recursos que van a permitir apoyar programas trascendentales como el fomento, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura deportiva, la dotación, el apoyo a los deportistas de alto rendimiento, la participación de ellos en nuestros procesos departamentales, nacionales e internacionales representando a Colombia. Con la tasa Pro Deporte, el Valle del Cauca podría recaudar cerca de 13 mil millones y Cali alrededor de 25 mil para el fomento y desarrollo deportivo. La tasa Pro Deportes recibió hoy la sanción presidencial.